¿Qué es la violencia de género? ¿Qué es la violencia de género? La violencia de género va a ir con un objetivo de que todos los y las colegas, en este caso del interior del país, puedan o se animen a denunciar casos que todos conocemos como de corrillo y de que puedan acercarse a la comisión. La comisión está formada en este caso por la presidencia de FEMI, que soy yo quien les habla, y después tenemos dos regionales de cada una de las regiones, tenemos dos representantes médicos, y va a trabajar un poco en lo que tiene que ver con el asesoramiento, el acompañamiento y en algún momento alguna gestión en la institución donde ese o esa colega pueda trabajar. Pero no queremos quedarnos ahí, queremos ir como un poco a más también en lo que tiene que ver con el poder desarrollar cursos, jornadas, donde esté lo que nosotros llamamos como el respeto, el buen trato, el respeto por el otro, por el trabajo del otro, y sobre todo por el saber del otro.